Hoy en un sueño te encontré Con un loco te le besé Y estrenamos nuestro amor Voy lejos de la eternidad Hoy sí la eternidad Un abrazo tuyo Como me duele saber Es tu salvo que solo sonríe No sé si andamos de placer Con la promesa que no nos conamos en tales desmigos Compromettivo será el mar Hoy en un sueño te encontré Mi vida la dejé Mi sueño per soñar No sé si andamos de placer Mi sueño per soñar No sé si andamos de placer 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 No sé si andamos de placer